Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un péndulo entre luz y oscuridad Flotando voy en un hilo caminando Y sin reír, voy sin miedo a dejarme caer Flotando en silencio Aunque me ves de metal Vuelo con alas de cristal De frente al vacío, de pie y sin dejar de temblar Voy a saltar Aunque me fridí el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del oro Somos nada Somos todo Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no sube navegar Y ahogándome en silencio Aunque me ves de metal Vuelo con alas de cristal De frente al vacío, de pie y sin dejar de temblar Voy a saltar Aunque me asfixiar Aunque me asfixie el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del oro Somos nada Somos todo Somos nada Somos todo Y ahogándome en silencio Mur Su 歪 Aku Qu